Buenas noches Panamá, bienvenidos al mejor show boxístico de la televisión, lo mejor del boxeo, ahora los cejo en compañía de Juan Carlos Tapia. Salud amigos, como siempre, la primera parte del programa son nuestros comentarios. Hace un par de días tuvimos la grata visita del director del tránsito, del director de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre, el señor Julio González Pereira, y conversamos de los problemas de su institución. Por ejemplo, le logramos sacar al director que de los diablos rojos, esta administración para buses y para taxis no ha dado un solo certificado. Y sin embargo, habían desaparecido los diablos rojos y ahora está Panamá por necesidad, tengo que aceptar que es por necesidad, porque el servicio de mi bus ha sido pésimo, lleno de diablos verdes. Pero bien, fíjense ustedes, 94 millones de dólares se dieron en indemnización para sacar a los famosos diablos rojos cuando entró mi bus. Se calcula que fueron alrededor de 2.500 buses que indemnizaron, buses de ruta a 25.000 dólares, buses de corredores a 75.000 dólares y otros buses a 35.000 dólares. Eran cuando los indemnizaban y los entregaban al taller, verdadera chatarra, porque les sacaban lo que servía y entregaban una porquería de transporte. Bueno, llegó a tener el patio donde se depositaron arriba de 2.000 autobuses diablos rojos. ¿Sabe cuántos quedan? Menos de 100. ¿Saben qué excusa dicen? Que se han chatarriado algunos. Señores, yo les garantizo que más de la mitad son los diablos verdes que estamos viendo, que tienen los mismos choferes de siempre, que siguen haciendo regata y que siguen matando. Eso es. Y el director del tránsito me dice, ellos están operando. ¿Con qué? Pregunto yo si ellos no han dado nueva certificación. Pero bueno, esa fue la información. Pero miren esto. Ahora vamos a los taxis. ¿Usted había visto este anuncio? Se lo voy a poner. Dice, invierte en Panamá, tierra de oportunidades. Esto sale en el exterior, especialmente en Venezuela. Y me han dicho que en Colombia. Sin residir en Panamá, gane 64.5% de rentabilidad su inversión por 36 meses. Libre de preocupaciones, sin riesgo 100% seguro. Su pago será fijo mensual, oportunidad de crecimiento. Ofrecemos dos noches de estadía para la firma del contrato. Somos tu mejor opción. Representante en Venezuela, etcétera, etcétera. Yo entro a la página web. Y la página web dice, nada más le voy a leer la primera página. Imagina, dice, es para comprar taxis. ¿Usted ha visto cómo se ha inundado la ciudad de Panamá con nuevos taxis? Pero miren esto. La compra de vehículos nuevos en tiempo récord, ya que tenemos disponibilidad inmediata. Pintar el vehículo de color amarillo para adecuarlo a las leyes panameñas. Rotulación del vehículo, colocarle el cartel de taxis para techo, instalación del sistema GPS, asignarle pólizas de seguro amplia, cupo de taxis y placa asignado por tu taxi Panamá, pago de impuesto anual, triángulo de seguridad y extintor, selección de chofer de alto perfil, que mentirosos son, horarios de abogado, honorarios de pago de impuestos lecales. Voy a parar ahí. Miren, están alquilando estos taxis a personas que ni siquiera le piden el récord policivo. Y se están dando delitos porque cualquier persona puede alquilar este taxi. Dice, dice el director de la ATT que ya esto está en una fiscalía, que le llaman la fiscalía de la ATT-T. Entonces, miren ustedes esta barbaridad. ¿Saben cuánto es el promedio de taxis en Panamá por cada mil habitantes? 26.8. ¿Saben cuál es el promedio mundial? De seis a ocho taxis por cada mil habitantes. Panamá tiene cuatro veces. Y la pregunta es, por ahí hay una ley que quiere implementar el diputado Elías Castillo para ponerle una identificación en la parte trasera del asiento del chofer del taxi para que todo pasajero sepa quién es ese conductor. En este sistema explíqueme usted cómo le va a lograr si esto lo puede alquilar usted hoy tres días, mañana otro día, pasado lo puede alquilar alguien para robar. Yo me pregunto cómo van a controlar esto. Repito, la ATT no ha dado nuevos certificados y dicen que estos taxis están trabajando siguen circulando con el sticker o con el recibo de la solicitud que han hecho y siguen circulando. Y le dije al director de la ATT la responsabilidad es suya. Nadie puede circular si no tiene su certificado de taxi. Miren, pero ¿saben qué? ¿Saben qué? ¿Saben quiénes han provocado todo esto y son los más culpables de esto? Los propios taxistas panameños. Bueno, estos son panameños también. Lo que pasa es que los empresarios que tienen los cupos o que pretenden tener los cupos son extranjeros. Miren, ¿saben por qué? Por el no voy. Y estos nuevos, ¿saben lo que están haciendo? Para ganarse la simpatía del pueblo, están yendo donde ustedes lo contraten. Y el taxi en Panamá, ojo, nunca fue transporte selectivo. Usted tenía que compartir ese taxi con tres o cuatro desconocidos que usted no sabía ni siquiera para dónde iban. Ellos son los culpables, dicen no voy. Bueno, ahora les tocó y ojalá que esto se pueda reglamentar, se le pueda poner la identificación para que todo el mundo lo vea, porque nadie se opone a un negocio, pero que el negocio sea correcto y que sea supervisado por las autoridades. Y que no sea, repito, que no sea entregado este taxi a cualquier maleante. Y otra cosa que hemos, que me logró confesar el director del ATT, que ha votado a varios inspectores de la ATT, coimeros, que te dicen, inclusive te inventan las multas. Y otra cosa que también me dijo, usted tiene todo el derecho de si un inspector de la ATT lo detiene y no le gusta la forma, usted le tiene que pedir el carnet. Tienen la obligación de mostrarle el carnet. Yo le dije al director que le hiciera la plaquita con el nombre, porque después usted no sabe quién es. Bueno, ya se están detectando y han votado a varios coimeros. Voy un cambio y regreso con algo que estoy seguro que le va a interesar. Enseguida continuamos con los comentarios políticos de Juan Carlos Tapia. Yo quiero tomar los dos últimos segmentos para hacer unas reflexiones sobre nuestra selección que participa en la Copa de Oro. Y ustedes se preguntarán, ¿qué sabe Juan Carlos de fútbol? No conozco, es decir, sé lo mismo que ustedes como fanáticos. Yo no soy un experto en fútbol. Pero quiero hacer reflexiones no de la parte futbolística, porque ese no es. Pero sí quiero hacer algunas reflexiones sobre experiencias vividas. Hay tres, a los 73 años yo he llegado a la conclusión de que hay tres personas, tres tipos de personas que estamos en la vida. Los que viven cada una de las experiencias que le produce la vida, sean negativas o sean positivas, las analizan, tratan de mejorar cada vez. Los que pasan por la vida y el último y peor, los que preguntan qué pasó. Somos tres grupos de personas. Repito, no voy a hablar de fútbol, pero todos los panameños, todos, por ser panameños, tenemos derecho a opinar. Aunque usted no sepa de fútbol, usted tiene, miren, en las redes se nota una joven, dama, diciendo, jugaron muy mal, o la maldición de los últimos 10 minutos. Todos tenemos el derecho a opinar. Lo que pasa es que hay opiniones positivas y negativas. Hay opiniones que reflejan la propia frustración del que emite la opinión. Y hay opiniones de que refleja la experiencia o el conocimiento del que emite la opinión. Mire, yo quiero analizar, en cualquier deporte, en cualquier deporte, además de la preparación y la condición innata para ese deporte, porque no es que si yo me preparo, tengo, no, no, usted tiene que tener condiciones innatas. Usted nunca va a ver un Lafitte Pincai siendo el mejor anotador en baloncesto, ni va a ver a Michael Jordan siendo el mejor jinete del mundo. Es decir, una vez que las cualidades innatas están identificadas, para ser un excelente atleta, se necesita una preparación física por encima de todos los demás atletas. Estoy hablando para llegar a la sostenibilidad y al éxito permanente. Disciplina a morirle. Actitud mental positiva. Miren, yo inclusive soy de la opinión que el 80% del éxito de cualquier acción que usted tome es su actitud mental positiva. Perseverancia. Bueno, nosotros hemos tenido muchos casos. Campeones que en su primera, campeones mundiales de emoción, que en su primera defensa perdieron el título. No fueron perseverantes. ¿Ok? Voy a tomar dos ejemplos de los dos más grandes atletas a mi criterio. Y por favor, no se sientan excluidos, porque tengo que tomar dos ejemplos que contienen esta serie de condiciones. Roberto Durán y Mariano Rivera. ¿Saben? Voy a empezar por Roberto Durán. ¿Saben cuál fue la mayor cualidad de Roberto Durán independientemente de sus condiciones innatas, de su preparación? Es más, yo voy a decir algo que no he repetido. El único que venció a Roberto Durán hasta donde Roberto Durán era un boxeador con plenas condiciones fue el mismo. Porque las primeras peleas que él pierde o las pocas que él pierde es por falta de preparación. Pero Roberto bien preparado no se lo ganaba a nadie. Pero la mayor cualidad, además, repito, de esa gran condición física, de esa gran pegada condición sin ecuanón para ser un gran campeón mundial, esa quijada de hierro, Roberto Durán tenía una actitud mental positiva que ni él mismo podía tener conciencia de su alcance. Miren lo que me declara Roberto Durán a mí cuando yo lo estoy entrevistando unas semanas antes de la pelea con Chuga Railera. ¿Con quién se iba a enfrentar Durán? Con el boxeador invicto y ganador de medalla de oro. El que había roto el récord en ese momento en la pelea mejor pagada en ese momento de cuatro asaltos, su debut en la profesional. Campeón mundial invicto y fíjense cómo Roberto Durán se expresa. Vamos a ver ese detalle. Para que vean la actitud mental de Roberto Durán. Yo me lo voy a ganar, lo voy a decir por qué, señor Tapia, porque yo tengo más experiencia que él, yo soy mucho más vivo que él y yo he peleado con boxeadores como él, boxeadores como pegan como él y yo soy un boxeador fuerte y él tiene mucho más defectos que yo. La gente cree que yo tengo defectos. Yo no sé, hay gente ignorante que dice que él es rápido y que él pega y que él hace, pero pónganse a ver lo mío. Yo también he peleado con gente fuerte, gente rápida y yo también pego, asimilo y aguanto golpes. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Pues que yo no lo puedo ganar a Lennar. ¿Quién es Lennar para que yo no lo pueda ganar? ¿Quién es Lennar para ganarle a Roberto Durán? ¿Qué está diciendo él? Lennar es un niño de teta al lado de este héroe que está aquí. Eso es lo que estaba diciendo en pocas palabras. En su mente no cabía nadie más grande que él y por eso ganó, por su actitud mental o uno de los factores por los que ganó. En los deportes individuales, esto se ve más a menudo que en los deportes colectivos y es lógico. La motivación de un solo atleta es más fácil que esta mentalidad, por ejemplo, en el fútbol donde son 22 jugadores. Mariano Rivera. Mariano Rivera, yo diría, lo estoy hablando aquí de memoria, 20 temporadas de mucho éxito y logra ser ese muchachito de un barrio de Chorrera, un distrito de Chorrera, el más grande cerrador de las grandes ligas de todos los tiempos. En la historia de los Yankees después de Mariano Rivera, jamás se podrá hablar de esa historia sin mencionar a Mariano Rivera. En Broadway, yo vi el póster más grande, Mariano Rivera, en Broadway Nueva York. Mariano Rivera no solamente rompió el récord, sino que lo elevó a 51 partidos más ganados. Vamos a recordar ese momento de Mariano Rivera cuando rompe el récord de la mayor cantidad de juegos cerrados logró. Vamos a verlo, vamos a vivir ese momento. Rivera sets y deslizó. ¡Strek 3! ¡Ballgame over! ¡Yankees win! ¡Y es perfecto! Porque la mayor cierre de la historia ahora tiene las más salidas en la historia. Con 6.02, él mueve al frente de Trevor Hoffman y él está en el lado de la montaña de la cierre. ¡Yankees win! 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 John, that night getting played out the way most of those play out for him. Clean, efficient, and he got it done. And you can tell he was a little bit pumped up, the ball jumping out of his hand, just a little bit better than the man who has all been about the team first, individual statistics second, enjoying this bit of attention from his teammates. Congratulations, Mariano, 6.02, the best ever. Ese muchachito de Puerto Caimito, hijo de pescadores, ¿por qué llegó allá? Porque él se vio en su mente desde niño, desde que jugaba en sus primeros pasos como jugador, él se vio allá. Actitud mental positiva. Ninguna limitación lo vencía. ¿Cómo hacemos con un equipo de fútbol para lograr que de los 22, 11 sean Roberto Durán y 11 sean Mariano Rivera? Si nosotros logramos eso, nosotros no solamente tenemos que aspirar al Mundial. con un equipo como ese, nosotros probablemente estamos peleando el Mundial. Pero eso no es fácil. Eso no es fácil lograrlo. Miren, ustedes dirán, en un país que tiene 200 millones de habitantes como Brasil, es más fácil encontrar 11 Durán y 11 Mariano Rivera. Pero la experiencia ha dicho que no es así y les voy a explicar. Miren ustedes en el fútbol Uruguay, ¿qué población tiene Uruguay? Poquito menos que Panamá, 3 millones 6, Panamá puede tener en este momento 3,9, 3 millones 6 Uruguay y Uruguay ha ido a 12 mundiales. Entonces ya el argumento de que bueno, allá son 200 millones y acá somos tres puntos algo es que Uruguay la ha ganado o que no se olvidan del maracanazo a Brasil. Pero también saben por qué, porque las limitaciones en ese deporte se rompen muy fácilmente. Por ejemplo, ustedes creen que Brasil no nos envidia a nosotros en boxeo. ¿Sabes cuántos campeones mundiales ha dado Brasil? Cuatro. Cuatro campeones, un campeón por cada 50 millones de habitantes. ¿Sabe cuántos ha dado México? 155 y tiene como 135 millones de habitantes. Un campeón por cada millón. En el caso de Panamá, Panamá ha dado 29 campeones mundiales y tenemos 3.9 millones, 10 campeones por cada 1.30 millones. 1.3 millones. 10 campeones por cada 1.3 millones. Brasil, uno por cada 50 millones. México, uno por cada millón. Uruguay, nunca ha tenido campeones y Panamá, repito, 10 campeones por cada 1.3. Pero, repito, son las actitudes mentales. Ustedes dirán, bueno, ¿y esto qué tiene que ver? Es que un panameño que va a entrenar y que está boxeando, está viendo a Durán entrenando ahí, está viendo a Pedrosa, a Marcel, y dice, oye, me siente igual que yo. Si este fue campeón mundial, ¿por qué no yo? Ese mismo fenómeno pasa en Brasil o pasa en Italia. Si, oye, me siente tipo si es italiano igual que yo, ¿por qué? se rompen las limitaciones psicológicas, las limitaciones mentales. Miren, las mismas limitaciones que pudiera tener un chileno para ser campeón mundial, son las mismas limitaciones que tiene un panameño para llegar al mundial de fútbol. Entonces, esas limitaciones tenemos que romperlas. En el siguiente capítulo voy a ahondar un poco más en esto y espero que esto sea compartir un poco de las experiencias vividas. Voy a un cambio. Quédese con nosotros que al volver continuamos con más de los comentarios políticos de Juan Carlos Tapia. Miren ustedes por qué criticamos a Panamá en la reciente Copa de Oro. Porque Panamá no ganó ningún partido. pero tampoco perdió, empató. Yo hago esta pregunta. En el empate de Panamá con Estados Unidos ¿quién cree ustedes que quedó peor? ¿Panamá o Estados Unidos? Le ganamos a un equipo que ha sido varias veces campeón de la Copa de Oro. Ahora, ustedes dirán bueno, nos estamos conformando. No nos estamos conformando. Si no hubiéramos logrado esas tres empates no estaríamos clasificados. Ah, que dependemos de los resultados de otros equipos para clasificar. Hombre, Italia una vez que ganó el mundial clasificó a base de empates y de resultados de otros partidos. Esto ha pasado en el mundo entero. Bien, los diez últimos minutos, la maldición de los diez últimos minutos. Esto es producto, perdónenme si alguien se siente ofendido, no lo hago con el ánimo de ofender. Esto es producto de las mentes débiles. Miren, la buena y la mala suerte se buscan. Usted ve, claro que existe la buena suerte y la mala suerte, pero en el primer tiempo del partido Estados Unidos Panamá. ¿Cuántas veces falló Panamá? Pero insistió, insistió hasta que metió el primer gol. Pero si usted se para en la primera o segunda vez porque no entra, porque pega en el travesaño, óigame, ya eso es conformismo, ya eso usted mismo se está derrotando, pero usted tiene que buscar la suerte. De diez tiros, uno va a entrar por lo menos y eso es con una pésima suerte, pero hay que seguir insistiendo. Lo contrario de éxito no es fracaso, lo contrario de éxito es conformismo. Esos diez minutos es producto, la gente lo ha analizado así, del conformismo. Nos metieron un gol faltando diez minutos, ya, pues, ya perdimos, pues. Ustedes vieron en la copa de oro cuántos casos se dieron en los últimos minutos que los resuelve resultados de varios partidos se revirtieron, cuántos se dieron. Pero, ¿por qué digo yo que lo contrario de éxito no es fracaso sino conformismo? Porque usted puede fracasar, pero de ese fracaso sacar la experiencia y hacer el esfuerzo para revertirlo en un éxito. Pero, si usted se conforma y usted dice ya perdimos, está jodido, ya está jodido. Entonces, es la actitud mental. ¿Vienes? Miren, yo les voy a mostrar un caso de un mismo boxeador que a mi criterio buscó la buena suerte y también el mismo buscó la mala suerte. Vamos a ver esta pelea. Miren ustedes, se ha dramatizado la pelea porque esto es un ejemplo de cómo lograr el éxito. Aunque te sientas que vas a desfallecer, aquí hay el mejor ejemplo de cómo lograr el éxito. Esto se aplica en las carreras profesionales, se aplica en todas las disciplinas de su vida, en los estudios, en todo. Vamos a ver este ejemplo de este boxeador que va en busca de, o mejor dicho, construye su buena suerte. Es el arquitecto de su buena suerte. Vamos a verlo. 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 ¡Gracias! 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 Esta pelea se dio el 7 de mayo del 2005. Dos años más tarde, el 7 de mayo del 2007, este mismo boxeador Corrales busca su mala suerte. Se monta en su moto en una autopista, se estrella y se mata. Yo me pregunto, este mismo boxeador que él fue a buscar la buena suerte en esa pelea dos años antes, ¿le tocó la muerte dos años después a buscarlo o él la fue a buscar? Se montó en el vehículo más peligroso que existe en el mundo, que es una moto, en una autopista, a alta velocidad. Óigame, uno busca a veces las buenas o las malas suertes, las busca uno. Entonces yo quería ponerle este ejemplo, pero fíjense ustedes este otro ejemplo que se acaba de dar ayer, Trinidad-Tobago-México. Trayectoria, yo creo que México tiene más trayectoria, Trinidad-Tobago no se equivoque, Trinidad-Tobago ha ido hasta mundiales, Trinidad-Tobago en la competencia que ha tenido con Panamá tiene ventaja, o sea, no está jugando con un equipo, no, este es un equipo peleador. Pero ¿saben lo bonito de lo que pasó ayer? Yo les voy a explicar. Vamos a ver primero el video de lo que pasó. Les explico nada más esto. El partido terminó 4 a 4, pero empieza un gol México, segundo gol de México, dos goles a cero. Y en menos de 10, 15 minutos, Trinidad-Tobago empata, dos a dos. Mete México el tercero, el Trinidad creo que mete empata. El cuarto es autogol de Trinidad-Tobago. Termina el tiempo reglamentario. Miren esto, porque esto es impresionante para los que creen en la maldición de los últimos 10 minutos. Le dan dos o tres minutos de reposición y faltando 20 segundos se produce un penalti. Saque de esquina, tiro de esquina, un tiro de esquina. ¿Qué hace el público mexicano que era 91? La cantidad de proyectiles que le tira. Lo vamos a ver ahora. Y miren lo que hace el Trinidad-Tobago. Vamos a verlo. ¿Qué hubiese hecho un jugador de un equipo que no tiene una actitud mental positiva fuerte? Que se levanta de su ceniza, se pone a discutir, faltando 20 segundos, con el público o se pone a llamar al árbitro para que pare esto o de repente finge tirarse de que un proyectil le pegó. ¿Y qué hace el árbitro? Suena el partido, se acabó y perdió Trinidad. ¿Qué hizo Trinidad? Por encima de todas las dificultades, voy a tirar y metió el gol. Empató el partido. Eso es un triunfo para Trinidad y una derrota para México. Porque México tenía el partido ganado, Trinidad lo tenía perdido. ¿Qué experiencia nos da eso? Que los 10 minutos últimos, la maldición, es producto de nuestra mente. Hay que trabajar hasta el último minuto. Ah, que ya en los últimos minutos estamos cansados. Pues tenemos que tener una preparación física para poder jugar esos 10 minutos mejor que los primeros 80 minutos. Repito, cuando tú haces lo máximo, el máximo esfuerzo, producto de tu preparación, disciplina, condición física, actitud mental y luchas hasta el último instante, no hay maldición que valga. Y tú estarás siempre buscando la buena suerte. Y en el caso que no se dé, porque a veces tú dices, es que somos a veces tan exigentes, por ejemplo, en el caso del empate con Estados Unidos. ¿Y ustedes creen que Estados Unidos no tiene lo suyo? ¿Ustedes creen que Estados Unidos es tonto? Ey, no, estamos jugando contra Chepo. Estamos jugando contra Estados Unidos. Es lo mismo que el tipo que se va a jugar viernes santo con su quincena cobrada, pierde el dinero y cuando llega a la casa la mujer le dice, eso te pasa, perdiste dinero, pues jugá viernes santo. Y él le contesta, y el que me ganó estaba jugando sábado de gloria. Señores, tenemos un rival enfrente. Lo que tenemos en nuestra mente que aceptar que somos superiores a ese rival. No importa. Ahora, cojamos el ejemplo de Durán. Si en la actitud mental vencemos esa limitación, podemos lograr vencer el... Que viva mi selección, que viva, repito, mi selección, los mejores éxitos. El primer partido que tenemos con Trinidad-Tobago es un partido muy difícil. La gente del Caribe ha demostrado que sí tienen actitud mental. ¿Quién podía decir antes? Fíjense lo que decían de Panamá. Si Panamá pierde con Haití, que se vaya. No lleva ningún chance. Haití está clasificado como mejor segundo. Digo, como segundo del primer grupo. Entonces, nos toca, pero tenemos que ir preparados. Tenemos que ir pensando en que no hay nadie mejor que nosotros y tenemos que lograrlo con esa actitud mental. Y que nos metieron un gol en los últimos 10 minutos, pues nosotros tenemos que meter dos. No vencerse. Y quiero terminar con esta expresión. Lo contrario de éxito no es fracaso, es conformismo. Quiero terminar con una buena noticia y espero que la próxima semana estemos celebrando por lo menos la actuación del equipo de Panamá. Anoche fui a ver la obra de teatro Fuga. Yo quiero felicitar, bueno, Paulette Thomas, que es mi consentida, que es una actriz extraordinaria. Pero Neisa Ferguson hace un papel extraordinario. Me encantó Neisa Ferguson. Este muchacho, Augusto Galíndez, que es mexicano, tengo, parece entendido que tengo, también hizo una excelente labor. Arturo Montenegro cada día se supera más. Abdiel Tapia, impresionante la actuación de Abdiel. Bueno, Paulette Thomas, ya les hablé de Paulette Thomas. Pero ahí van a ver, esta es una comedia. Y ahí van a ver reflejados ministros de Estado, comunicadores sociales, acciones de cómo funcionan los ministros, se las recomiendo. Teatro en círculo, todos los días, creo que a excepción del lunes. Así es que les recomiendo, si quieren pasar un buen momento y reírse a más no poder, vayan a ver la fuga. Vamos contigo Antonio.